bien seguimos en este contacto diario en el día de hoy que es nueve de junio del año dos mil veintidós miércoles mitad de semana y tal cual nosotros pues anunciáramos al principio del programa que vamos a tener como siempre la agradable presencia de nuestro senador por la provincia Duarte el licenciado Franklin Romero en la entrevista VIP pero antes yo quiero recordarle a todos ustedes que en auto Franklin es donde está el vehículo que usted necesita el que se ajusta a su medida y necesidad está aquí en auto Franklin de la carretera San Francisco Nahua entrada a las guaranas así que aquí está el vehículo que se ajusta a su medida necesidad en nuestra gente de auto Franklin además usted va a encontrar la asesoría personalizada de su presidente Franklin Pérez auto Franklin mayor variedad al mejor precio saludamos y le damos la bienvenida una vez más a este contacto diario en el día de hoy a nuestro queridísimo amigo el senador por la provincia Duarte Franklin Pérez saludo hermano Franklin Romero le dijiste Pérez ahora lo que pasa es que Franklin 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 Romero salud hermano al contacto diario que bueno que está con nosotros no se escucha senador a todo nuestro pueblo toda nuestra provincia que bueno mira Franklin Pérez Franklin Romero yo también compro Franklin auto que bueno Frank gracias por estar con nosotros que como siempre pues cada vez que tocamos sus puertas para tocar estos temas concernientes verdad a su labor como senador como representante genuino de nuestra provincia Duarte fresquecito recién llegado de la ciudad de méxico ya que estaba por ahí por méxico verdad con su labor también observador internacional alimentando esos conocimientos en materia política hicieron primero que nos contara de entrada su experiencia por méxico por ahí en estas actividades políticas cuéntanos un poco sobre esa visita a méxico para entonces posteriormente ya tocar los temas propios de nuestro país muchísimas gracias víctor pues mira méxico que yo lo he visitado varias veces pero siempre lo hacía a través del entretenimiento donde nosotros llegamos usted llegamos ya a una tarima y no tenía no tuve nunca tiempo de conocerlo en estos días que estuve allá pues ya en la parte política que le he sorprendido primero con estaba en el df que he sorprendido con la organización con la limpieza con la educación sorprendido totalmente un méxico que no estaba en mi cabeza y en lo que tiene que ver con las elecciones pues mira hicimos varios varios talleres a través de la copal que la conferencia de partidos políticos del caribe y aparte de eso como observador en el INE que es el instituto de las elecciones y como observador pues me tocaron 14 recintos quedé totalmente sorprendido solamente en un recinto vi un policía ahí después todo era sin un policía sin proselitismo sin bueno muy diferente a todo lo que nosotros hacemos acá ojalá que nosotros pudiésemos imitar ese civismo y esa forma de hacer política vamos a decir en el df porque fuera del distrito federal pues es muy diferente en los estados descubrimos porque allí se va a aprender y algo que debemos instaurar aquí o instalar es lo que es la casilla única o centro único que es donde votan todas las personas que no tienen exactamente donde votar o que no se encuentran en el padrón o que no estén en ese centro de votación algo muy interesante es en una casilla votaron había mil seiscientos veinticinco votantes y votaron novecientos sesenta y algo y es increíble en el tiempo que se hicieron los conteos nosotros estuvimos ahí participamos no vi una pelea no vi nada no vi proselitismo como te digo no vi a nadie con una foto de un candidato a nadie trayendo a nadie sea muy diferente lo que nosotros hacemos acá ahora que un día podamos hacerlo aunque dicen que la política que nosotros hacemos es igual que como la pelota que nos identifica franklin con relación a eso mismo entonces a raíz de esa experiencia que usted vivió como observador internacional en esas elecciones de de méxico con el conteo de los votos como usted decía no hubo ningún tipo de inconveniente pero llegó usted a observar algún tipo de manejo de lo que aquí se hacen de compra de cédula por atrás o ese movimiento cero es lo que te digo cero totalmente diferente en un momento tomamos un taxi y hablamos de también de las elecciones y ellos decían que nos dijeron ustedes no vieron lo que se hace yo bueno nosotros vivimos a ver justamente y no vimos nada pero si lo hacían lo hicieron una forma muy discreta nada alrededor nada alrededor ni siquiera gente fuera de la fila es increíble yo tengo imágenes que le pudiera mostrarlo y la participación que tal fue mucha muchas personas a votar es muy activa la participación o es como aquí que solo votas casi un 50% méxico es igual que acá que tiene dos fechas de votaciones en esta ocasión no se estaba votando por el presidente sí por los diputados federales diputados al congreso alcaldes elecciones elecciones media le llaman las presidenciales fueron en el dos mil dieciocho y ahora vuelven en el dos mil veinticuatro ya las elecciones son por un periodo de seis años los cargos son por un periodo de seis años a mí me tocó de todo habíamos 45 países como observadores y en el equipo que yo estaba que éramos cinco pues nos tocó justamente la casilla donde votó el presidente o sea que estuve muy de cerca con el presidente y también me sorprendió el presidente llegó solo con su esposa aunque vive en el frente en la casa en el palacio a apenas unos metros pero tú no viste no se pudo apreciar nada y que cinco personas diez personas al lado de nada solamente él alrededor claro su seguridad civil pero le digo un civismo increíble que bueno realmente senador eso es interesante porque eso como decía al principio eso alimenta los conocimientos y como usted dice ojalá que en algún momento pues nosotros podamos también vivir algo parecido ya en materia de elecciones vámonos senador ahora a la parte local lo que pasó ayer a lo que nos corresponde en ese sentido veíamos su participación que fresquecita la llegada suya desde la ciudad de méxico se integraba sus labores propias como senador y sobre todo como representante nuestro de la provincia duarte veíamos como tronó de inmediato refiriéndose a lo que son las promesas que usted y otras autoridades pues han hecho ante la provincia duarte con respecto a un recién llamado a paro que había aquí en san francisco de macorís y que fue dejado sin efecto producto como usted exponía en el día de ayer de los acuerdos y las promesas de que las se iba de inmediato a entrar en acción con respecto a las necesidades se tenía previsto ya también o tienen previsto dos llamados abuelos aquí también en esta comunidad y usted ayer pues explotaba verdad reclamándole a los ministros que son los responsables de accionar en hacer esas obras cuéntanos sobre esa participación suya en el día de ayer me imagino que eso traerá reacciones por parte de los ministros pues sí definitivamente entiendo que puede haber consecuencias pero cuando uno entra a subir una posición como esta a representar a un pueblo pues no debe tener miedo y miedo yo no tengo yo fui el único diputado el cotidio pasado en oposición que interpelé a la cámara de cuentas y en este gobierno pues yo no tengo como se dice vacas sagradas porque la única vaca sagrada debe ser el pueblo porque nos eligió y la intención mía es dejar un buen legado lo que tiene que ver con mira uno no debe hablar lo que uno habla en el hemiciclo porque realmente es donde uno tiene inmunidad pero ya cuando alguien me pregunta dime lo que tú dijiste en el hemiciclo y busca el vídeo porque definitivamente es lo mismo hablarlo ahí dentro que hablarlo fuera porque la inmunidad no entra ahí dentro no está fuera pero como esto es un caso público realmente que compete a nuestra una facultad que tenemos bueno yo hablé de que un 80% de los ministros pues no resuelven y si yo digo de un 20% lo que lo que hemos estado haciendo es con un 20% vamos a decir en todos los aspectos a mí lo que me molesta es que nosotros hicimos un acuerdo con esos movimientos populares pequeñas obras que yo entendía que se podían realizar de inmediato y la dejamos en manos de ellos entonces nosotros como autoridades locales somos lo que la gente nos responsabiliza somos lo que damos la cara los ministros por muchísimas razones ministros y directores y administradores en este caso a los senadores exclusivamente a los senadores que son los que tienen la mayor responsabilidad tanto a nivel de votos como a nivel de congreso pues nos han dejado a un lado en mi posición como presidente provincial del prm que también la pongo a disposición del partido si considera que yo estoy actuando fuera de la disciplina de la disciplina del partido tengo un poco más de participación y quedo en la coordinación de empleos pero hacerle cuatro horas a un ministro para que pueda quizás sacar un par de nombramientos para sus compañeros a los compañeros que tenemos nosotros que nos responsabilicen a nosotros de que no estamos haciendo trabajo para que yo tengan una posición de tren gubernamental sin embargo nosotros no nombramos nosotros recomendamos y es increíble que un ministerio que tenga tres mil cuatro mil posiciones apenas pueda tener 50 posiciones nombradas y te pongo un ejemplo el hospital san vicente de paul novecientas sesenta y cuatro posiciones y apenas cinco nombramiento al hospital san vicente es un descaro es un descaro y más en este tiempo de pandemia los ministros principalmente de salud deben darse en el pecho que tienen un pueblo como san francisco de macorre como la provincia de duarte que tenemos gente trabajando desde noviembre desde octubre sin ser nombrado sin cobrar resolviendo los hospitales y eso es muy responsable sin embargo que dicen a veces no que no pueden estar ahí porque hasta que no lo no deben estar ahí y qué vamos a hacer dejar los hospitales solos dejar a nuestros conciudadanos sin el acceso a la salud es mi responsabilidad de ellos y por eso fue que ayer me sentí muy molesto y no solamente yo habló franklin romero por hablaron todos los senadores creen franklin sienta el senador cierta frustración cuando se espera así porque realmente quiere hacer quiere cumplir esas promesas que que ha prometido más sin embargo no es uno encuentra respaldo de muchos de los ministros como usted acaba de señalar trabajando con un 20 por ciento o sea lo que viene a justificar a ratificar esa denuncia que en su momento también hiciera el senador por bonao de que los ministros no le toman el teléfono siente el senador nuestro también cierta frustración cuando quiere hacer y no encuentra la manera de hacerlo cuando o el respaldo de los ministros así es porque déjame decirte algo víctor yo estoy cónsono con la idea del presidente yo soy un hombre del presidente y el ideal que tiene el presidente es un cambio la gente votó por un cambio la gente no votó por lo mismo la gente votó en contra del pld porque quería un cambio si era por lo mismo entonces era mejor dejar el pld ahí porque antes como te digo yo podía llamar un ministro del gobierno pasado y me recibiría sin ningún problema hoy siendo senador mi partido en el gobierno a veces estamos puesta arriba porque al ministro que que se subieron en un blog y ya se están mareando bueno franklin con relación a ese 80 por ciento entonces queremos decir que hay un 80 por ciento de funcionarios que no funcionan con esa parte pero voy a un poco a la parte de ya de la provincia duarte que fue por lo que usted reventó allá y con justa razón el pueblo de san francisco de magorís y la provincia de arte está huérfana de autoridades hace tiempo que las autoridades del gobierno central no nos hacen caso y yo me pregunto cómo es posible cómo es posible que tengamos tantos años reclamando las mismas obras siempre que todas las mismas obras emmanuel debemos separar justamente estamos huérfanos de autoridades justamente lo que estamos haciendo nosotros en uno de nuestros roles que es representar es denunciar lo que está mal pero huérfano de autoridades no lo estamos porque yo soy una autoridad de la provincia duarte así es lo que me refiero a la autoridad del gobierno central exactamente podemos estar huérfanos del gobierno central en parte porque tengo que excluir al presidente porque lo que el presidente ha logrado con poco presupuesto en una pandemia como la que estamos viviendo es mucho pero si esos ministros pusieran un poquito más de voluntad si algunos no estuviesen quizás quizás en campaña como muchos ya lo están de una forma o de otra pues quizás estuvieran haciendo la labor por la que fueron elegidos nosotros fuimos elegidos por cuatro años no podemos estar pensando en el 24 tenemos que pensar en el 24 dejar un legado para si la gente considera y nosotros queremos repostularlo entonces tener ese voto pero señor usted no puede tener un voto si usted no deja un buen legado entonces hay muchos factores que inciden para que esté pasando esto en nuestro partido lamentablemente las autoridades de nuestro partido hoy se convirtieron en ministros y el partido queda huérfano el candidato a presidente luis hoy es el presidente de la república el coordinador de campaña de que era el que nos daba la cara de nosotros es roberto vulgar pues hoy es el ministro de educación el presidente del partido o es el ministro administrativo de la presidencia el otro vice presidente en medio ambiente el otro en en obras públicas y así sucesivamente la secretaria del partido de la alcaldesa de santo domingo entonces el partido como si lo que tiene son ministros no tiene ahora mismo autoridades autoridades dentro del partido Franklin entonces con con eso nos quiere pues dar a referencia también de que esas autoridades han dejado sus funciones en el partido en vista de sus funciones gubernamentales pero también se han olvidado de su función y su rol principal dentro de los partidos que también es velar por el bienestar de sus compañeros de su pueblo que los eligió o sea que que están ahí por por esos votos pero no me puedo no me puedo ir sin comentarle esta parte y es que quiero saber franklin qué está pasando en la alcaldía de san francisco de macorris que este abandono que está viviendo nuestro pueblo que nunca se había visto de esta manera yo sé que su función es senador pero como presidente del partido quizá también podría allí confirmarnos o informarnos qué pasa y como bien usted decía su función es representar como senador yo sé que usted no tiene un presupuesto para para hacer obras en la provincia ni ni mucho menos nombramiento su función es legislar y representarnos a nosotros como duartiano pero qué está pasando en el ayuntamiento de san francisco de macorris que tienen descuidados los parques las calles principales malas los semáforos dañados y no recogen la basura como lo dice es un órgano independiente a nuestro la alcaldía pero es una alcaldía que justamente de nuestro partido y también no podemos tapar el sol con un dedo tenemos mucha deficiencia tenemos muchos problemas en el ayuntamiento de san francisco de macorris nos hemos reunido con el alcalde y él siempre dice que va a tomar medidas pero hasta ahora no ha tomado ninguna medida en los próximos días yo convocaré a una reunión provincial vamos a hacer un levantamiento real de las cosas que están pasando y ha habido cierta diferencia con el alcalde y con el consejo de regidores y quizás el alcalde entiende como lo ha dicho el presupuesto no le alcanza pero al alcalde pasado a lesía le alcanzaba y nosotros que tuvimos cuatro años con un enfrentamiento de una forma de otra con alex eh nunca en contra su gestión hoy vemos la diferencia que alex hizo una gestión que va a ser muy difícil de superar eh como alcalde y siendo de oposición siendo de oposición verdad franklin en ese y siendo y siendo y siendo de oposición entendíamos que la experiencia de de Siquió que ya había sido alcalde eh y una persona de experiencia uno de los políticos más acabados que podemos tener nosotros en la provincia pues podría dar una continuidad a ese legado que dejó alex pero no aparentemente tiene otra otro librito y el librito que tiene pues no ha funcionado finalmente senador eh me imagino que en el día de hoy después de esas declaraciones eh que usted bueno esa exposición que usted hiciera en el senado en el ayer me imagino que ha recibido muchas llamadas de ministros poniéndose a la presión senador con lo que está pasando dígame eh vamos a resolver esas esas eso que ese compromiso que usted hizo en su provincia menos que hoy ya eh ha recibido eh varias llamadas ¿Es cierto? Es que yo no yo no hice un llamado para que ellos me llamen a mí ellos saben cuáles son sus responsabilidades venir a resolver venir a resolver ellos cada uno sabe ellos que tienen que dejar un poco la burocracia ellos que tienen que concentrarse en resolver nosotros tenemos ya nueve meses en 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 el gobierno a nosotros nos quedan dos años de trabajo porque ya en dos años ya vienen las elecciones nosotros tenemos una convención próxima en enero eh que viene del partido y ya después tendremos una primaria y después tenemos las elecciones o sea que tenemos que aprovechar este momento sí te puedo decir eh como lo dije en ningún momento eh debo poner al presidente en ese grupo porque presidente yo lo he dicho públicamente es el único funcionario que si no te devuelve la llamada si no te mantienes la llamada en el momento te devuelve y no importa la hora por eso yo estoy consono y estoy al acorde con el con más informado y si no tiene sus calienses en el mismo senado lo mismo pueblo que vaya a averiguar porque yo no estoy yo no estoy ahora enfrentando a mi gobierno yo lo que quiero que despertemos eso es lo que yo quiero que despertemos porque el pueblo votó por el cambio el pueblo votó por la promesa que hizo luisa binader de la cual nosotros somos garantes y eso es lo que yo quiero que los ministros sepan que si no hacen un buen trabajo se van de ahí y es que tienen que irse que no hay el trabajo y no solamente con la dirigencia del partido es como te digo tú crees que es posible que el hospital san vicente de paul hoy solamente tenga cinco nombramientos por favor eso es eso es justificable entonces yo aunque sea la de la de la bancada del partido de gobierno no puedo tapar el sol con un dedo así es bueno víctor de lo que si yo estoy seguro y puedo confirmarlo y asegurarlo al 100% es de que más de un de un duartiano de un franco macorizano se sintió identificado con las declaraciones que dio el senador franklin romero y que de verdad nos sentimos representados por usted en el senado así que ayer en el día de ayer y ahora también usted ha hablado por todos nosotros señor senador y de verdad que gracias por ser esa voz del pueblo franco macorizano y que no ha tenido miedo de decirlo ni de enfrentar lo que está mal gracias gracias licenciado franklin romero senador por la provincia duarte por como siempre cederlo verdad en la oportunidad de conversar con usted y sobre todo en momento siempre esos temas que se tocan que son claves gracias senador por estar con nosotros muchísimas gracias víctor y manuel no sin antes decirle que las obras que nosotros si anunciamos que están en proceso de licitación en este momento son ahora que van a llegar por eso que me siento tranquilo porque mis promesas van a ser cumplidas porque son directamente con el presidente que bueno gracias por estar con nosotros el senador franklin romero por la provincia duarte estuvo con nosotros en el día de hoy en la entrevista vip de contacto diario vamos a la pausa y de regreso pues seguimos con el desarrollo de este contacto de la en el día de hoy porque ya nuestra queridísima la doctora milagro cierra también este en que por ahí para compartir con nosotros como cada miércoles a la pausa ya regresamos